¿Qué tal banda? Buenas noches, gusto en saludarlos, únicamente comprobando el audio, a ver si me escuchan bien. Hola, ¿qué tal banda? Buenas noches, bienvenidos al canal de Alter Imago Fotografía y como podrán ver, ahora oficialmente soy hipster, ya uso lentes, estos lentes son para ver la computadora, yo veo bastante bien, pero cuando uso computadora o edito ya a veces no leo bien las letras y necesito la ayuda de estas cosas. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Vamos a hablar, se escucha bien, ¿verdad? Me dicen, muy bien chicos, no, no estoy fuera de foco, dicen que estoy fuera de foco, pero es la cámara de la computadora, entonces tiene que estar bien. Muy bien, vamos a hablar, quiero platicarles un poco sobre la Masterclass Photographers, la Expo Masterclass Photographers, que tuve la oportunidad de asistir este lunes y martes en el Auditorio Blackberry aquí en la Ciudad de México, que se dieron lugar varios fotógrafos que admiro mucho y que me gustan. Obviamente el estelar de la jornada fue Steve McCurray, quien está por primera vez dando una conferencia aquí en México, estuvo con nosotros. Estuvieron varios que no pude ver, ya sea porque no estuve presente en las conferencias o el tema no es precisamente lo que yo hago, por ejemplo todo lo de Newborn no es precisamente mi fuerte. Hice el mayor propósito de estar en todas las conferencias que pude y bueno, les quiero platicar sobre las que sí pude asistir, empezando con la de Luis Garbán. Luis Garbán es un fotógrafo de retrato especializado, como lo pueden ver en blanco y negro. Su estilo es sumamente elegante, minimalista, dramático, nostálgico. Yo quedé cautivado de sus fotografías, ya conocía su trabajo con anterioridad y escucharlo hablar, compartir lo que él hace, la forma en que lo hace. Fue muy interesante ya que Luis Garbán no es un fotógrafo tan clavado en la técnica, obviamente sí es un fotógrafo técnico, pero está mucho, mucho más clavado en la situación emocional de los clientes. Cuando van a su estudio a tomarse fotografías, él se basa más en las emociones, en tratar de transmitir un contexto emocional de posar de acuerdo a lo que quiere reflejar en sensaciones de sus clientes. Vean, ahí hay fotos de pareja que también realiza, muy dramáticas, muy nostálgicas, como hasta cierto punto melancólicas. Maneja mucho las manos, los claros oscuros, tiene un estilo muy limpio. A mí me llama muchísimo la atención lo que hace Luis Garbán. Síganlo ahí en Facebook, les estoy poniendo capturas de su página para que lo conozcan y si les gusta, pues lo sigan y conozcan más de su trabajo. También da workshops, es un fotógrafo bastante joven, pero tiene un estilo ya que lo ha llevado a varios países a impartir talleres, a trabajar. Entonces, varias personas como actores, celebridades toman fotos con él. Es un caso muy interesante, el de Luis Garbán. También estuvo Luis Gallardo, quien es un fotógrafo especializado en 15 años, que tiene una historia muy interesante porque Luis Gallardo tiene muy poco tiempo en la fotografía, sin embargo, su trabajo ya es reconocido internacionalmente. Él se especializa en quinceañeras. Como podrán ver, es muy colorido su trabajo, muy vibrante. Tiene ciertos ingredientes de fantasía. Muy padre trabajo el de Luis Gallardo, además es un tipazo, es un brother si estás viendo el video. Yo lo conocí en F14, el año pasado, es un festival de fotografía en Zacatecas. Y me cayó muy bien, una persona muy, muy sencilla, muy agradecido con la vida, con todo. No les quiero espoilerear la historia de Luis Gallardo porque es lo que él cuenta en sus conferencias y es muy interesante. Tienen que verlo porque tiene gran habilidad para conectar con las personas. No solo es un gran fotógrafo, sino que también tiene mucha habilidad para conectar con sus clientes, tanto la mamá como la quinceañera. A él le interesa hacer fotos de quinceañera que no sean iguales o tan cliché como las que se ven mucho. Darles un toque de fantasía y, ¿por qué no? Que se vean como princesas, ¿no? Como él mismo lo dice. Ese es el trabajo de Luis Gallardo. Y ahora les presento a Félix Hernández. Félix Hernández, yo lo conozco, es amigo mío. Uno de los fotógrafos más importantes, yo creo, mexicanos en la actualidad, tanto en redes sociales como en páginas especializadas. Félix es un fotógrafo muy completo, pero lo que lo ha dado a conocer a nivel mundial es su trabajo con modelos a escala. Aquí lo pueden ver trabajando con automóviles de escala, que son, ahí lo ven, en su estudio, elaborando maquetas, modelos. Es muy interesante el trabajo que él hace. Muchos de sus efectos, aunque parecieran que son Photoshop, que lo maneja muy bien, ¿no? El Photoshop, pero muchos de sus efectos son en cámara. Muchísimos. No al 100%, claro está, pero sí hace cosas muy interesantes desde la toma, como efectos de iluminación, efectos con nieve, con agua, con vapor, con hielo seco, muchas cosas, con tierra, con talco, con harina. Él utiliza muchísimos efectos prácticos. Pero no solo eso, sino si lo siguen en su página, Félix Hernández hace también retrato, fotografía de alimentos, fotografía publicitaria, fotografía de viaje, paisaje urbano. Yo lo considero uno de los fotógrafos más completos que hay en la actualidad, además que es un gran amigo y una persona muy sencilla, muy compartida y que lo pueden conocer ahí en Facebook, en diferentes redes sociales. También ha dado workshops a nivel internacional. Ha sido juez de concursos internacionales, no solo participando, sino como juez. Entonces, síganlo definitivamente. También les quiero compartir otra conferencia que también vi y me gustó mucho, que ya la había visto, por supuesto, es a Cris Navaldés. Es una jovencita de 19 años que vive en Culiacán, Sinaloa, y que desde muy, muy chiquita, desde los 14, 13, 14 años, ya está haciendo fotografía de muy alto nivel. Inclusive, que he representado a nuestro país en concursos en Italia, por ejemplo, ganó premios. Ahí la ven ganando, recibiendo un premio en Italia. Tiene una fotografía expuesta en el Museo de Louvre, en Francia. Ella se especializa en autorretratos. Y es una chica muy creativa, muy fresca, muy chispa. Obviamente, la edad le permite ser como muy ocurrente, muy divertida. Y a pesar que no ha tenido todavía una formación como fotógrafa profesionalmente, podría decirse que en los inicios de una brillante carrera, que desde muy, muy joven ya está triunfando y representando a México en concursos importantes a nivel mundial, es muy talentosa, muy creativa. Ya imparte workshops, sobre todo del autorretrato, de la fotografía creativa, inspirada en pintura, en arte. Yo creo que tiene una gran trayectoria por venir. Dicen que me escuchan bajito. Les subo o hablo más fuerte, ¿no? Hola. Bueno, pues esa fue la de Krishna. Y la de Steve McCurry, pues es la estelar. Una leyenda viviente, sin duda, Steve McCurry, fotógrafo, que nos compartió mucho de lo que Steve McCurry, que nos compartió las fotografías, cómo hizo la mayoría de las fotografías más icónicas, siendo una de ellas la chica afgana. Esta fotografía tan famosa que fue tomada en los años 80, de la chica con los ojos verdes, que todos ustedes conocen, todos ustedes han visto. Y bueno, pues es muy importante ver fotógrafos de gran trayectoria, que tienen... No se puede subir el audio, bro. Es que yo ando un poco malón de la garganta. Ya tiene toda la potencia. Ya no le puedo subir más. Lo que puedo hacer es acercarme un poco y tratar de hablar un poco más fuerte, pero es lo único que puedo hacer. Es interesante como un fotógrafo como él, que empezó en la época como cineasta, empezó a formarse como cineasta, se transformó en fotógrafo, fotógrafo documental, fotógrafo de guerra, fotógrafo para periódicos. Hoy en día es un contador de historias. Él se define así, como un contador de historias que ya está plenamente metido en el mundo digital. Mucha gente lo ha criticado por eso, porque él decía que no usaba Photoshop. Pues sí, probablemente cuando usaba rollo, y era un fotógrafo de fotorreportaje, pues a lo mejor no usaba, pero hoy en día sí, y se da el lujo de hacerlo, y la gente lo ha llevado a un ámbito como que fuera alguien incongruente y demás. Pero cuando eres una leyenda viviente y tienes una de las fotografías más importantes del siglo, pues realmente puedes hacer lo que quieras. O sea, el legado de Steve McCurry en fotografía, a lo que se refiere a documental y storytelling, para mí es un gran maestro. A mí no le resta nada lo que él ha hecho. Yo lo admiro muchísimo, y aprendí muchísimo de su conferencia. Y bueno, estos eventos que organiza Masterclass cada año, son muy padres, porque nos permiten ver, nos permiten no solamente ver grandes fotógrafos hablando y compartiendo su trabajo, sino también conocernos, y ver otros colegas, cómo trabajan, cómo hacen las cosas. Y por ejemplo, yo no hago nada de bodas, debo decirles que yo he ido, si acaso, a dos bodas en mi vida, y eso como invitado. Pero ingresé a la conferencia de Fernando Juaristi, Fer Juaristi, porque me pareció muy interesante escucharlo. Yo había escuchado que él era un fotógrafo muy talentoso, muy renombrado en el mundo de las bodas, y pude comprobar que sí, sí es un fotógrafo que tiene un gran ojo, tiene un gran sentido de la composición y del color y de la narrativa. Es un fotógrafo que me encanta que las reglas las ajusta a su manera de trabajo. Él se permite cortar cabezas, cortar manos, cortar pies, meter a los novios chiquititos, utilizar elementos ordinarios, como podría ser la puerta de un refrigerador y utilizarlos como escenario. Y puede utilizar elementos que nadie les haría caso para convertirlos en props. Están viendo fotografías de Fer Juaristi que yo nunca había visto y que me encantaron a la hora de ver su conferencia. Y no es que yo quiera hacer fotos de boda, por supuesto, no me atrae el tema, pero lo que sí me atrae es una foto bien compuesta, con buenos colores, con muy interesante narrativa, muy buena iluminación. Él utiliza plenamente luz natural, nos decía, y tiene una filosofía de trabajo muy simple donde dice menos es más, la sencillez, ver todo muy claro, muy plano. Él trata de hacer sus fotos planas a propósito. Es una boda de autor, exactamente, como comentan ahí, yo creo que tiene un estilo muy personal, también es un cuate muy divertido, muy ocurrente. Me gustó mucho su conferencia y por eso quise verlo. Y no me equivoqué, me la pasé muy bien en la conferencia de Fer y de todos ellos. Y de todos ellos, valga la redundancia, asistir a este tipo de eventos, es muy padre, yo me la pasé muy bien, saludé a todos los amigos, colegas fotógrafos, gente como ustedes que siguen el canal y que me saludan y me dicen, oye, tus videos me sirven o me gustan o no me gustan o cualquier comentario que me ayude a motivarme a seguir haciendo esto, pues la verdad yo lo agradezco mucho. Entonces, la verdad es que yo creo que es muy importante asistir a ese tipo de eventos. Muy bien, ya vimos un poquito de cosas que les comparto, algunas fotos que vi y conferencias que vi en la Masterclass. Entonces, bueno, vamos a pasar a los saludos. Si alguien fue, pueden comentar si alguien fue y tuvo la oportunidad de ver alguna de estas conferencias o si ya conocían a los fotógrafos que mencioné, que me digan qué opinan de ellos, si les gustan, si no les gustan, por qué sí, por qué no. Mientras que yo voy saludando aquí a toda la banda que está en el YouTube, en el chat. Cristian Martínez, Ancel, Ancelandro, Juanga, 2311, Daniel Rodríguez, Alfox MX, Carlos Bustamante, yo estoy puestísimo, dice, White Eye Films, se escucha bien, me dice, Eduardo Reyes, Bienbeque, Alejandrux Lirín, ¿cómo estás? Alex Rodríguez, buenas tardes, ¿todos listos para la transmisión? Buen audio, buena imagen, gracias Alexis. Sócrates Martínez, buenas noches, Juan Sebastián Contreras Díaz, hola, Daniel Rodríguez, todo excelente, dice que se oye bien, Abeba, saludos desde Los Ángeles, California, Abeba, muchos saludos, un poco de agüita, Rafa, Rulimanes, Fernando Alberto Moreno, Castellón, ¿qué opinas de la Canon 1100D? Para empezar, pues no la conozco, ¿alguien la conoce? Yo la verdad no sabría decirte, bro, estoy desfamiliarizado de los equipos que no son Nikon, entonces no puedo, no es que no me gusten, simplemente no los conozco, si alguien me puede ayudar aquí con Alberto, Fernando Alberto, sería chido, Delay Producciones, saludos desde Quito, ¿cómo estás, bro? Voy a ir a Quito en diciembre, ya tengo fecha, lo que no tengo es sede, ya estamos viendo eso, pronto les avisaré, nos ponemos viejos, amigo mío, dice bien, ve que sí, hombre, ya, ya parezco hipster con esto, abuelito hipster, panorama mundial, hora desde República Dominicana, Lolo Salcedo, saludos desde Perú, ya conectado, Gaby Mayol, saludos, Espacio de Diseño, buenas noches, saludos desde Argentina, ¿cómo estás? Saludos, Lau Antonelli, saludos, Juanga 2311, Salomón, hola mi hermano, saludos desde Iztapalapa, saludos, allá yo viví muchos años en Iztapalapa, ahí donde, donde estaba, en Metro Portales, más o menos, Ricardo Andrade, ¿cómo estás? Llegué justo a tiempo, Ricardo, ¿cómo estás? Saludos a toda la banda, ella de Quito, Kraken Power, saludos desde Colombia, hola bro, Isaac Muñoz, me gustan mucho tus fotos, muchas gracias bro, te agradezco el comentario, Valeria Bueno, saludos desde Uruguay, por primera vez en vivo, qué bien que al fin lo logré, eso, saludos desde Houston, a Jorge de León, saludos para allá, Carlos Bustamante, ya llegaste bro, ¿cómo estás? Sebastián, ser, hi, dice, hola, ¿cómo estás bro? Emanuel Mustafina Castillo, ¿llego tarde? No, cuando vi que llegó tu mensaje, llevábamos como cinco minutos, de haber empezado seis, así es que muy a tiempo bro, Valeria Bueno, aprendo mucho de tus tutoriales, gracias Valeria, pero fíjate que yo no los veo tanto como tutoriales, porque yo siento que un tutorial es algo que te enseña paso a paso a lograr un resultado, y bueno, aunque algunos de mis videos si son más enfocados a eso, yo pienso más que son como charlas, pero si los quieren ver como tutoriales está chido, si no los ven como charlas también está bien, yo prefiero como charlas, porque inclusive puedes estar trabajando y haciendo otra cosa, o editando y escuchar, como si fuera un podcast o un programa de radio, algo así, bienvenida Valeria, Alejandro Tinoco, gusto saludarte desde Venezuela, con mucho cariño, excelente tu trabajo, muchas gracias Alejandro Tinoco, muy amable, ¿qué fotos llevaste Salomón? Yo llevé, yo no llevé, fíjate que yo no llevé nada, yo fui como un visitante, estuve ahí con la banda, no di ninguna conferencia, no di ningún taller, quise ir, me invitaron para asistir como invitado, nada más así, a platicar con la banda, me la paso muy bien, viendo los stands, viendo estaba el de fotoregis, estaba el de fotomecánica, estaba el de estampa, el de Canon, Nikon, Sony, algunos otros de artículos para newborn, así de como ropita para los bebés, había de todo, de impresión, a mí me gusta estarme paseando, y si entrar a las conferencias, entonces pues, a eso fui a cotorrear con la banda, y está padre, alguien sabe por qué no puedo adelantar el video, creo que cuando estás en vivo, directamente no se puede, se puede solamente cuando ves la repetición, es como en Facebook, también una transmisión en vivo de Facebook, no la puedes adelantar, creo que así es como funciona, Sergio Larrumbe, desde Córdoba, Argentina, saludos, ¿cómo estás bro? Cristian Tello, muchas gracias, qué chingón verte de nuevo en vivo, ya no había tiempo, había tenido tiempo, dice Raúl Andrade, qué bueno que estás aquí Raúl, bienvenido, mira cómo está ese ISO papá, dice Salomón, cuál, bueno, de alguna de las fotos, no recuerdo exactamente cuál, probablemente las de Luis Garbán, que sí tienen como mucho grano, pero es probablemente intencional, Enrique Chávez Hinojosa, Lalo, hola, buenas noches, ¿cómo estás Enrique? Ahí estábamos Enrique, en la masterclass, estabas tú también bro, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿cuál conferencia te gustó más? Ahí platicamos chido ese día, Abel Cueva, saludos desde Perú, ¿cómo estás Abel? Eduardo Reyes, ¿pondrás los nombres de los fotógrafos en algún video? Pues, los nombres como tal, pues venían en la captura, en las fotos que puse, por eso les dejé todo lo de Facebook, ya ves que tenía los comentarios y los likes, y los dejé así precisamente para que vieran de quién es cada foto, pero de todos modos se me hace que les voy a poner las ligas del Facebook, de cada uno de ellos, por si los quieren visitar, inclusive de los que no puse, porque no los vi, o sea, no, por ejemplo a Mónica Olvera, que es amiga y la conozco muy bien, no pude ver su conferencia, o estaba también ahí varios que no conozco, entonces, pues por eso nada más puse a los que vi y a los que conozco, pero sí, cómo no, Tocayo, los voy a poner en el campo de comentarios, perdón, de descripción del video, para que los puedan seguir y checar. Enrique Chávez, me fascinó a mí también, este, cuál de todos, bro, se me hace que, se me hace que todos, a mí me gustaron también mucho, todos ellos, Antonio Armoa, saludos desde Moreno, Argentina, un gustazo encontrar la transmisión en vivo, saludos Antonio, qué bueno que andas por acá, Sergio Rodríguez, también de Buenos Aires, Argentina, gracias por compartir, tus conocimientos, muchas gracias, está increíble en Geraliflux, Geraluflux, Uy, qué difícil nombre tienes, Geralufi, ya, perdón, no, no, no lo graba, esto con lentes y sin lentes, de todos modos, no lo, luego se me traba, lo malo de la dislexia, aguante Zacatecas, Salomón, Zacatecas es uno de los lugares que más me gustan, que he podido visitar de aquí, de nuestra República Mexicana, y he ido hasta de vacaciones y de trabajo y como fotógrafo y a talleres y una vez fui juez de una pasarela, también he ido a tomar fotos nada más así como turista, he ido como ocho o nueve veces a Zacatecas y me encanta, tengo muchos amigos allá y zacatecanos que viven aquí en el DF también conozco, en CDMX, Gabriel Sandoval, saludos, Mauricio Mercado, saludos grupo, Andrés Flores, un enorme abrazo, súper recomiendo los cursos de dirección de modelos, iluminación y Photoshop, tengo los tres, están increíbles, he aprendido mucho con ellos, he crecido mucho, Andrés me da muchísimo gusto que te hayan servido los cursos, espero que me mandes alguna foto de lo que hayas hecho, o no sé si ya me lo mandaste, porque de pronto se me barren también ahí los mails, pero me encantaría ver los cambios y los resultados que has tenido con los cursos, un abrazo Andrés, gracias por la recomendación, Miguel Calderón, saludos desde Chihuahua, ya hacía buen rato que no presenciaba un en vivo, sí, ya prometí, prometí desde la semana pasada estar más presente, y creo que lo he logrado, septiembre fue un mes muy difícil para hacer blogs, entre trabajo y luego con lo del temblor, bueno, aquí ya octubre, ya se ha vuelto, volvimos un poco, solo un poco, hemos vuelto a la realidad, porque todavía falta mucho por reconstruir, mucho por recuperarnos, hasta emocionalmente hablando, seguimos sacados de onda, la neta es que seguimos bien, bien friqueados, todos aquí, pero bueno, hay que seguir, y aquí estamos, más tarde veo la repetición, saludos a todos, nos vemos Andrés, ahí nos platicas qué onda, y te platicamos más bien nosotros a ti qué onda en la repetición, no sé si seré yo, pero el audio está bajito, sí, estaba yo muy retirado, era eso bro, gracias por decirme, Salvador Carvallido, hola, cómo se llama, Edo José, cómo se llama, quién, algunos de los fotógrafos seguramente, ahí los voy a poner, en el campo de descripción, no se preocupen, está bien el audio, se escucha bien, Jorge León, se oye bien, flaquito, NJ, Gera Luffy dice, qué envidia con Krishna, yo tengo 21, y apenas estoy empezando, pero sabes qué bro, no te agüites, porque 21 años es una excelente, edad para comenzar, te cuento a qué edad empecé yo, yo empecé a los 29, 28, 29 años en la fotografía, a tu edad, yo tocaba la guitarra, en una banda de heavy metal, que estuvo muy chido, pero pues ya no, ya no, ya cambié la cámara, la guitarra por la cámara, entonces no te agüites, tú síguele, tú síguele con la foto, y llegarás hasta donde tú quieras llegar, Miguel Calderón, se escucha bien, Ricardo González, saludos desde Venezuela, Richard González, perdón, saludos desde Venezuela, Diego Urquilla, quiero empezar y no sé cómo, Diego Urquilla, para empezar, lo que tienes que hacer es, agarrar la cámara, y tomar fotos, de todo lo que puedas, y te recomendaría, buscar en tu localidad, algún maestro, algún fotógrafo, si no hay escuela, si hay una escuela que tenga cursos, pues empiézale por ahí, uno básico, para que te enseñen a, usar la cámara, y las funciones básicas, o los principios de la fotografía, la composición, la velocidad, la apertura, el ISO, todo eso, y aviéntate, todos empezamos así, y queremos comernos el mundo, y pues no más no nos alcanza, entonces paciencia, hay que empezar, tomando fotos, de lo que se pueda, naturalmente, no van a hacer, muchas veces, lo que uno espera, no te van a salir, como uno quiere, pero es normal, pero hay que empezar, con algo, con cualquier cosa, cualquier cosa, es bueno para empezar, tomándole fotos, a la familia, a los amigos, a tu mascota, lo que hay, afuera de tu casa, si hay un parque, árboles, flores, insectos, esculturas, escaleras, perdón, ando, todavía jodidón, ya es estado permanente, para mí andar con todos, carajo, nomás no se me quita, hay que subirle un poco al volumen, dice Salomón, excelente canal, saludos desde la Patagonia, Argentina, muchas gracias, Diego Peñal, ver, que padre, que desde la Patagonia, nos visitan, o nos ven, en línea, amo la foto, de la chica afgana, dice, Juanga 2311, pues mira, es una de las fotos, más icónicas, de toda la historia, aparte, te voy a decir algo, le preguntaron a Steve McCurry, cómo la hizo, y él dijo que, que todo se le puso, frente a él, o sea, lo describe como, literalmente fue un regalo, de quién, no sabemos, pero, él estaba en medio de una, de una cantidad de gente, que eran refugiados, o gente que estaba ahí, como muy pobre y demás, y, y la, la chica estaba justo, frente a él, a una distancia tal, que su lente la captaba, perfectamente, y no sólo eso, sino que el fondo, era perfectamente, en color, compositivamente hablando, quedaba perfecto, con lo que él llevaba, ella llevaba, como vestido, del color de sus ojos, o sea, dice, no puedo creer, que esa, foto prácticamente, no tuve que hacer nada, o sea, no la tuve que buscar, se me puso ahí, lo, el mérito de StimaCure, estar atento, haberla visto, y tomarla, y tomarla bien, pero, estaba ahí, lente manual, 105 milímetros, muy probablemente, flaquito, este, muy probablemente, indudablemente, es un telefoto, para poder desenfocar, el fondo así, debió haber tirado, tal vez, a 2.8, la velocidad, no lo sé, es foto con película, él hizo, pues, probablemente, 400, una cosa de ese tipo, recordemos, que esa foto, fue hecha, me parece, que en 1980, o por ahí así, muy, muy bella foto, y después, obviamente, esa foto, le dio la vuelta al mundo, varias veces, se ha utilizado tanto, que StimaCure organizó, una serie de, oh Dios mío, que organizó, una serie de actividades, y de colectas, y él mismo, de su propia lana, le, él le reunió, como un millón de dólares, para que se pudiera, comprar una casa, porque en ese país, es muy difícil, que una mujer, nos contaba, que era muy difícil, que una mujer, fuera propietaria, de su propia casa, entonces, casi todo estaba, a nombre del marido, del papá, del hermano, él, él quiso, que ella tuviera, su propia casa, para vivir con sus, pues sus hijas, ya, ya, ya cuando la reencontró, pues ya había, era una mujer, pues ya mayor, ya no era una niña, ya fue, como 20, 25 años después, evidentemente, pues ya tenía hijos, o hijas, no lo sé, y nos contó, que le pudieron, comprar una casa, y también le ayudaron, económicamente hablando, en agradecimiento, de lo que esa foto, hizo por él, por Steve, muy padre, gesto, y, y pues, es, yo creo que lo que uno, tiene que hacer, cuando has obtenido, tanto de una fotografía, no, simplemente, volverte, un fotógrafo, de fama mundial, no, dice, y magoel fotografía, por qué, qué tal, cómo andas, por qué siempre me tocan, tus directos, en el transporte público, pues yo creo, que es por la hora, bro, vienes, regresando de la chamba, o qué, seguramente, no, yo lo anuncié, como a las 5 de la tarde, entonces, seguramente, queda así, Cristian Villegas, lo importante, es que estés aquí, bro, saludos, a Cristian Villegas, desde el mar, de la plata, Argentina, muchas gracias, un abrazo, a todos nuestros amigos, de todas las partes, del mundo, que nos han saludado, y los que faltan, buenas noches, Salter, desde Argentina, se escucha bien, a Robert 2000, Mar, muchos amigos de Argentina, muchos amigos de Perú, de Venezuela, de Ecuador, muchas gracias a todos, de España, Jorge de León, el audio está bien, muchas gracias Jorge, Genet Ceballos, Flaquito, también dice que estamos bien, en audio, Carlos Bustamante, Salvador Carvallido, ¿cuándo vienes a Guerrero, a dar un curso? Fíjate que nunca me he invitado, a Guerrero, bro, voy a ir a Oaxaca, este próximo 4 y 5 de noviembre, voy a estar en Oaxaca, de hecho, me voy desde un día antes, para poder pasear un poco, porque me encanta Oaxaca, pero no he podido ir a Guerrero, espero que el año que viene, poder encontrar una oportunidad de ello. ¿Qué opinas sobre las reclamaciones a Steve, porque edita sus fotos? Dice Gera Luffy, las opino que son, que están fuera de lugar, porque, pues un fotógrafo, autor, puede hacer lo que quiera con sus fotos, o sea, si un poste estorba, con positivamente hablando, y no lo puedo quitar en la realidad, un poste, por favor, un poste, o la manita de un niño que se atravesó, pues la borras y ya, o sea, este excesivo purismo, que expresan mucha gente con la foto de periodismo, que dicen que tiene que ser fiel a la realidad y todo, honestamente, solo demuestran que no saben nada de fotoperiodismo, o no hacen realmente fotoperiodismo, porque yo sigo al señor Enrique Villaseñor, que es un fotógrafo y catedrático de la UNAM, si pueden búsquenlo, Enrique Villaseñor, y hace toda una tesis de la foto testimonial, él no le llama foto documental, le llama foto testimonial, que se subdivide en foto reportaje, testimonial, ensayo, crítica, y chalala, y lala, y tiene como seis subgéneros, y no hay tal cosa como realidad, no hay tal cosa como realidad, una foto jamás en la vida va a representar la realidad, entonces, desde que estamos encuadrando, ya estamos alterando la realidad, o descontextualizándola, y aparte la realidad es un concepto muy personal, dos personas o tres personas podemos estar ante el mismo hecho, ante el mismo suceso, y tomar fotos diferentes, y eso no hace menos real una foto de la otra, entonces, yo he leído bastante sobre el tema, he visto varios cursos sobre el tema, no la practico, no me gusta, prefiero verla y disfrutarla, que yo querer hacerla, yo soy amante de distorsionar la realidad, por eso no soy documentalista, no tendría credibilidad, siento que los reclamos son una pendejada, así, así lo siento, y ya, yo que digo que Steve McCurry puede hacer lo que quiera con sus fotos, y él y cualquiera, a menos claro que sea un fotógrafo de fotorreport, sí, sí, eso sí, pero él no lo es, ya desde hace mucho tiempo no lo es, se dedica a tomar fotos y hacer libros, es lo que hace, Salvador Carvallido, pues me puso un signo ahí de interrogación, pero no lo entiendo, este, ah, ¿cuándo vienes a Guerrero? ya, ya, perdón, es que nada más vi el puro simbolito, lo del micrófono, muchas gracias a todos, Jorge Martínez, saludos a todos desde España, muchas gracias Jorge, claro que lo que yo digo no es verdad absoluta, o sea, obviamente todos, cualquiera puede tener una opinión diferente, no hay bronca, digo, nunca la ha habido ni la habrá, aquí no, aquí solamente compartimos opiniones, Hernán Rianbult, Ryan, Rianbult, Rianbult, buenas noches, ¿cómo estás bro? perdóname, que los apellidos luego no los puedo pronunciar bien, me hago, tengo un cierto grado de dislexia, y me hago bolas, se me cruzan las pinches letras, el mundo digital es un hecho, ya no hay vuelta para atrás para nosotros los análogos, pero hay que aprender y seguir adelante, sí, sí, claro, pero ¿qué crees? hay mucho interés ahorita en la foto análoga otra vez, como arte, claro, ya no como negocio, pero, este, vamos a ver, ¿dónde me quedé? ya se me perdió, espérame un segundo, espérame un segundo, andan hablando del futuro, y que no sé qué, y que soy un tacaño, canal tacaño, salúdame, dice, espérame bro, ahorita te saludo, no me dijeron tacaño, él se llama canal tacaño, ¿o no? ¿qué me he perdido? buenas noches a todos desde España, ok, ya, ya regresé, saludos, Iñor, dice Felipe López, profe, te la rifas, gracias por compartirnos su experiencia, muchas gracias, a él le río, muchas gracias, Aldo Gale, Gale, o Gale, no sé cómo se pronuncia, las bodas son chéveres, porque se discrimina tanto, ¿por qué se discrimina tanto? no, pues, ¿quién las está discriminando bro? no, 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 es un género muy importante de la fotografía, no es el único, pero, pero no, nadie las discriminamos, a mí no me gustan, porque no me gustan las fiestas, ni hacer foto de algo que no controlo, este, yo soy de estudio, yo quiero que la gente haga lo que yo quiero, y pose como yo quiero, y que todo sucede como yo quiero, por eso, ese es un, un, una bronca mía, pero no quiere decir que las bodas sean malas, ¿no? al contrario, yo creo que es un género importantísimo, hay fotógrafos geniales de boda, también hay un chingo de fotógrafos de boda, que, que, que son así como muy iguales, no, no se distinguen por nada, necesitan trabajar en su estilo y demás, o, o se pelean por precio, es un, el, uno de los mercados más competidos, y también más difíciles, de sobresalir, pero no son chéveres, estoy de acuerdo contigo, a mí no me gustan, porque no me gusta bailar, ni la música, pero, y Magualfotografic, pero este Fer Cuaristi, que mencionas de boda, es de boda, pero de autor, ¿cierto? Pues sí, o sea, acaso, acaso, es diferente de, de otro, o sea, ¿por qué tendría, por, no, no, no veo la diferencia, bro, de uno que sea autor, y otro que no, finalmente una pareja, que se va a casar, es lo que mencionaban, porque también estuvo, Víctor Lacks, que es otro fotógrafo de bodas, también muy bueno, y dicen, bueno, la pareja, la que se va a casar, va a contratar al fotógrafo, que le llene el ojo, y si a esa persona, le gusta el estilo de alguien, pues te lo va a contratar, esto de boda de autor, no, no lo entiendo, más bien es su estilo, que él hace, él ve las cosas de esa manera, él trabaja así, y si le piden algo diferente, no lo hace, punto, no, este, así trabajan la mayoría, no, yo creo que es muy válido, no, es esto de que, hagamos cosas que no nos gustan, porque nos las piden, yo no comulgo con eso, la verdad, yo, yo respeto mucho al fotógrafo, que tiene su visión, y que, y tiene su estilo, y solo hace eso, o lo hace de esa manera, y dicen, si lo quieres diferente, pues hay otras opciones, no, yo, yo respeto mucho eso, copia el link, y mándalo, panorama mundial, el link, es que si lo mando, si lo mando por el chat, se va a perder entre todos, y ya no vamos a saber ni cuál es, mejor lo pego, en la descripción del video, ahí ya no se va, aparte cuando cierre la sesión, se va a ir todo, el chat se borra todo, este, donde andan los gatos, este, aquí, están dormidillos, a ver, Max, ven, se duermen, cuando hablo, lo bueno, que eso no pasa, con la gente, porque imagínate, Jorge Martínez, Manuel Orero, hace muy buenas fotos, de boda, con colores llamativos, muy bonitos, momentos captados, no sé si lo conozcan, no lo conozco, pero yo creo, que es bueno, alguien tome nota, de Manuel Orero, a los que hacen boda, sobre todo, yo creo que les hace muy bien, ver este tipo de fotógrafos, para, pues para tener un referente, es muy importante, tener referentes visuales, educar el ojo, y ver mucho cine, ver muchas series, ver muchos fotógrafos, inclusive, aunque no sean de boda, de otros géneros, porque de todo aprendemos, y finalmente, ya lo aplicas a tu estilo, y ya lo empiezas a construir, y tratas de que la gente, te busque por eso, y te vuelves un fotógrafo, más autor, Paulina Lara, ¿de qué me he perdido? híjole, pues si llevamos ya un rato, como 40 minutos, bastante, Paulina, pero ves la repetición, no te preocupes, Eduardo Reyes, ¿crees que la fotografía, pueda ser llamada así, si las fotos, son tomadas con un celular? esta pregunta, es muy común, y por supuesto, que una fotografía, tomada con un celular, es fotografía, porque finalmente, la fotografía, es una imagen captada, registrada, pues mira brother, si una fotografía, se considera ya foto, desde la cámara estenopeica, pues con más razón, con un celular, no se hagan drama, por esas cosas, una foto, es una foto, sea tomada, con una instantánea, una polar, o de un formato grande, formato medio, con rollo, película diapositiva, con digital, con una cámara, no se hagan bolas, es fotografía, en ningún lado, de la definición, de fotografía, se menciona, que tenga que ser, con cámara, dice, con cualquier dispositivo, los principios, de la composición, de la iluminación, del encuadre, de la perspectiva, de todo eso, se aplican para todo, claro, que si el que tomó la foto, con celular, es un pendejo, pues le va a salir horrible, y si es muy chingón, pues le va a salir chingona, igual, si le das una, una D5, de Nikon, una D810, a un cuate, que no sabe usarla, pues no va a ser, ni nada, nada con ella, no es, no es el instrumento, es, tomamos fotos, con nuestros ojos, y con nuestra mente, ese es el instrumento, que toca, los que toman las fotos, no la cámara, Brian Márquez García, saludos desde Colima, México, saludos Brian, Mauricio Mercado, si amigo, acá dando likes, apoyando el canal, porque neta, aprendo un buen con tus videos, muchas gracias Mauricio, que gusto que estés por acá, me hubiera encantado oír, pero no hay capital, dice Gerald Luffy, pues si, hay veces que, pero ya están apareciendo, más opciones online, por ahí, escuché, que se andan pensando, hacer congresos online, a un costo más accesible, yo creo que es algo muy bueno, como en Estados Unidos, hay muchos ya, congresos online, no sé si conozcan, Creative Live, es una página, Creative Live, que hace, congresos online, algo así, claro que eso están en inglés, pero, también se puede hacerlos, obviamente aquí en México, vamos a tratarlos de hacer, o que los hagan, en Argentina, o en España, o una combinación de países, estaría poca madre eso, como un exponente de cada país, vamos a trabajar por ello, vamos a trabajar en hacerlo, estaría chingón, Alberto Buriano, hola, hola, saludos desde Uruguay, bienvenido Alberto, Stefano Liberale, en mi ignorancia, dice, creo que la fotografía, más famosa del mundo, la niña afgana, no habla por sí sola, impacta al conocer, el trasfondo, de lo demás, es una foto normal, hablando técnicamente, bueno, hoy en día, es difícil pensar, qué impacto tuvo, en la época, que fue hecha, es muy probable, que lo que dice, es que la anécdota, que está detrás de la foto, sí, sí sea como más poderoso, estoy de acuerdo, y obviamente, la mirada impactante, de la chava, pero, hay fotos, que son igual de buenas, y que tienen miradas, también muy, impresionantes, y no logran trascender, no sé, este, muchos dicen, que tiene que ver, con la circunstancia, sociopolítica, y el momento histórico, sí, todo eso, es muy, muy probable, que tenga que ver, como dices, y no tanto, ya la foto, puede ser, que tengas mucha razón, hay que, hay que, tratar de ponerse, en los zapatos, de quien la vio, por primera vez, en esos años, claro, Manuel Hernández, que opinas, de las fotos, de Brandon Wolf, lamentablemente, no lo conozco, bro, pero sabes que, le voy a tomar, un pantallazo, a la sugerencia, que me haces, porque no lo, no lo topo, no lo conozco, entonces voy a, voy a checar, gracias por la sugerencia, siempre que me sugieren, alguien, pues trato de buscarlo, y ver qué onda, a ver, a ver qué hace, o qué, este, amo la foto, de la niña afgana, es una foto, que me impactó mucho, dice Juanga, hi Eduardo, Juan Sebastián Contreras, bienvenido, la mitad del medio, saludos desde Venezuela, Poncho Santiago, saludos desde Panucom, Veracruz, Jorge de León, saludos desde Houston, cómo estás Jorge, Víctor Rojas, saludos desde Paraguay, bienvenido Víctor, desde Colombia, Juan Sebastián Contreras, hola Edu, por fin llegó un video en vivo, dice Daniel, Daniel Berteli, Berteli, o Berteli, no sé cómo se diga, pero hola, bienvenido Daniel, saludos de Iztapalapa, Salomón, si, ya te había saludado, ya me acordé, de Iztapalapa, Edu, José, saludos desde Colombia, Víctor Rojas, saludos desde Paraguay, Jorge Martínez, saludos Eduardo, perdón, Leslie, Leslie de Vieps, yo fui, soy la de las preguntas, ah, qué padre, tú estuviste ahí, qué chido, Leslie, hiciste varias preguntas, entonces, qué chido, era, era muy poca oportunidad, hacerles preguntas, verdad, les hacían como dos o tres, a cada uno, no, no daba chance, y aparte se pone uno todo nervioso, y ya no sabes ni qué preguntar, Borges Hewitt, ya llegué, saludos bro, hasta que se me hizo llegar al en vivo, tus videos me sirven mucho, los veo varias veces, en determinados meses, para reafirmar ciertos puntos, muchas gracias bro, me alegro que sí sea, y que te sirvan sobre todo, Lager, FBP, saludos, todo Formosa, saludos de Argentina, bienvenido, Enrique Chávez, yo sí fui, estuvimos tú y yo platicando, y sí, todas las pláticas que comentaste, me fascinaron varias, Enrique Chávez, organiza paseos, a todos los que están por ahí, aquí en la, en la Ciudad de México, y en todo el territorio nacional, o que se quieran dar el viaje, tienes uno muy bueno, a Chihuahua pronto, para que nos platiques un poco, o nos dejes un link, por si alguien quiere ir a conocer, padrísimos lugares de allá, de Chihuahua, cuéntanos de eso, Enrique, para que, así alguien se anima, a ir al paseo, Patricia Toriz, momentos de imagen, saludos, me dio mucho gusto verte, a mí también, Pati, nos saludamos, y este, y Pati tiene su, su participación en el grupo, que se llama Somos Fotógrafas, obviamente, está, protagonizado por puras mujeres fotógrafas, y comparten un montón de experiencias, ahí luego, las invito aquí al programa, Pati, para que platiquemos algo, está chido su, su idea, te mando un abrazo, Canal Tacaño, eres inspiración para mí, hace un par de meses, te empecé a seguir, gracias Canal Tacaño, este, está chido tu nombre, y me alegro que el video, los videos te, te agraden, que te sirvan, acá de Chile, dice Paulina Lara, bienvenida Paulina, primera vez que te encuentro en vivo, Jason Morales, es JTS tu micro, mucho salud desde Guatemala, admiro tu trabajo, sigue adelante, no, es Behringer, Behringer, este lo usaba, para cuando, mi ampli, cuando tocaba guitarra, ya ves que le pones el micrófono ahí, en el, no es un micrófono de voz, es un micrófono de instrumento, lo usan para las baterías, y el bajo, y todo este rollo, yo lo usaba con mi ampli, con la guitarra, Dante Vilche, que onda, desde Argentina, saludos, Dante, compro un jarabe, de abango con propóleo, fíjate Enrique, que me he tomado un buen de cosas, ya me, es mi estado natural, andar así, ya, ya, a todos se acostumbra, uno, y ando bien, y cuando empiezo a hablar, otra vez la pinche tos, carajo, es la edad, es la edad, por eso tengo mi agua aquí, de Jamaica, para no, pues para lubricar la garganta, Estefano Liberale, en los últimos años, en los últimos tiempos, fotógrafos como Brandon Wolfell, ah, Brandon Wolfell, es el, el de las, el de las luces, Sam Elkis, marcaron una moda fotográfica, muy lúcida, de colores, casi mates, que opinas de esa moda, te transmite algo, a mí sí me gusta, bro, la verdad, sí me gusta, siento que han generado, un chingo de imitadores, precisamente por eso, porque les enlate, todo lo que alguien hace, y gusta mucho, naturalmente, lo empiezan a hacer la gente, la gente, pero eso pasó con Dragan, eso pasó con, este, con este, ay, se me fue, el que hace HDR, y caras así, el, con mucha textura, aquí en México pasa con Jesús Padilla, este, es natural, es natural, y, y bueno, siempre sabremos, quién es el que origina el estilo, y tiene muchos seguidores, y de pronto, se vuelve choteado, porque, se ve tanto, se vuelve moda, y entonces dice, no, a mí ya no, eso ya no me transmite nada, la neta es que ya no me gusta, entonces, dices, bueno, ya se gasta la idea, como que se agota, ¿no? y eso es a lo mejor, lo que puede ser, que ya no transmita nada, yo no te voy a decir, que soy bien fan de esas fotos, pero, de pronto, sí me gustan, la siento, pues, no sé, cool nada más, así, no, no algo súper mega extraordinario, pero, sí me gusta, Lalo, ¿cuánto me cobrarías por hacerme una crítica, y review de un par de portafolios? dice, Ima Wolf, Photography, miren, eh, qué bueno que sacas el tema, porque es una parte de la dinámica de crítica fotográfica, ante todo, les agradezco muchísimo, que me hayan enviado sus fotos, la vez pasada, y yo hice mi mejor esfuerzo, por darles comentarios de todas las fotos, eh, de pronto, de pronto hay quien sí le pesa, no, en los comentarios, pero bueno, la crítica así es, eh, yo voy a seguir haciendo estas dinámicas de revisión de fotos, pero limitándola a una por persona, para cuando se hagan los videos, pero hay quien quiere, una, como dice Ima Wolf, una revisión más profunda, de ya un portafolio, un portafolio sería, eh, diez, doce fotos, y se revisa, y ya es en privado, digamos, ya no sale publicado en el canal, eh, yo grabo, yo veo las fotos, las recibo, eh, te, te regreso un, un video, en el cual te hago comentarios muy, muy puntuales, sobre todas las fotos, en composición, iluminación, color, o blanco y negro, bueno, textura, pose, este, con sugerencias, de cómo podría mejorar, o de lo que yo veo, como percibo, como aciertos, y como errores, eso, yo lo cobro, en 500 pesos, que son aproximadamente, 20, como, como 30 dólares, ponle, eh, si, son como 30 dólares, y eso es, eh, eso ya es, directo, ya no, ya no, vamos, de pronto me mandan sus fotos, y, hey, te mando mis fotos, para que me des comentarios, y me mandan el Facebook, o el Flickr, o el, álbum, con 200 fotos, y pues no, no, yo no tengo tiempo, de poderlas revisar, eh, si me veo en la necesidad, de cobrarlo, no porque quiera, eh, hacerme, rico con esto, sin embargo, es la única manera, en que, haces que la gente, te envíe, solamente fotos, que lo, consideren lo mejor, de su trabajo, porque si no se pone, un precio, y no se pone, un límite de fotos, eh, te mandan todo, 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 y una carpeta, de, de, un álbum, de Facebook, con 200, 300 fotos, no es un portafolio, un portafolio, no puede tener, más de 10 fotos, máximo, máximo, 15 fotos, un portafolio, para revisión, porque, porque a cada foto, le dedicas, 10 minutos, una cosa así, pues terminaría un video, de 150 horas, y pues nadie lo va a oír, ni nadie lo va a ver, y aparte, pues es tiempo invertido, de uno, que pues obviamente, tengo que cobrar, entonces, entonces, bueno, ya lo sabes, IMAWOLF, 500 pesos, por 10 fotos, que me puedes enviar, a mi correo, alterimagofotografia, arroba gmail.com, y si, eh, en este momento no, pero voy a hacer otra, otra, otra dinámica, de revisión, de, de crítica de fotos, con, tema del día de muertos, como lo celebras, en tu país, como lo celebran, en tu pueblo, en tu ciudad, como lo, eh, pueden mandarme, a lo mejor les gusta más el Halloween, eh, que es con influencias europeas, americanas, o les gusta más, tradicional, el día de muertos, como lo hacemos en México, todo esto, eh, con velas, ofrendas, panteones, ya la hice hace como dos años, y me encantó, me encantó ver sus fotos, entonces los invito, a que me envíen, sus fotos, de día de muertos, que todavía no es, o sea, todavía no me las pueden enviar, enviar todavía, porque debemos enviar, debemos esperar, a que pase la fecha, de día de muertos, que es, 31 de octubre es Halloween, y 2, 1 y 2 de noviembre, es día de muertos, entonces vamos a dejar pasar, esos días, para que los que no tengan fotos, de años pasados, de ese tema, tengan la oportunidad, de hacerlo, y darle chance, a toda la banda, que mande fotos, entonces, esa es la invitación, enviarme fotografías, de día de muertos, o de Halloween, y de lo que ustedes quieran, aquí no juzgamos a nadie, no, de que el Halloween es gringo, y eso, influencia norteamericana, no, 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 a mí me fascina, el Halloween, y ya estoy preparado, ya estoy preparado, aquí tengo mi, calabacita, ven, estoy preparando, voy a hacer una sesión, con esto, le voy a hacer ojitos, y todo el rollo, para hacerme, un, una, un video, una, perdón, una foto con esto, y, y ya participar también, en, con ustedes, en la dinámica, entonces, prepárense, amigos, para esta dinámica, de día de muertos, y de Halloween, en bien, puede ser, fotografía documental, o testimonial, que vayan ustedes, street photography, puede ser retrato en estudio, puede ser, manipulación digital, puede ser el género que quieran, editada o no editado, con celular, o con teléfono, con cámara, con lo que quieran, pero, lo mejor posible, y que me manden una foto, una foto, o dos máximo, ya lo saben, para incluir en este video especial, que vamos a hacer, de día de muertos, eso es lo que quería decir, y que bueno que me acordaste, y me agual, porque ya se me estaba yendo el tiempo, sin decirlo, gracias, Francisco Javier, dice que desde Ecuador, me gustaría que me cheques, que cheques a John Saudek, es buenísimo, que crees Javier, Francisco Javier, John Saudek, es de mis fotógrafos favoritos, y lo conozco perfectamente, su trabajo, y tengo pensado, hacerle un video, aquí en el canal, un programa especial, a él, a Abedon, a Helmut Newton, que son mis fotógrafos favoritos, este, no he tenido chance, pero sí, sí me encanta John Saudek, por supuesto, es bastante bizarro, y algunos le llaman misógino, es bastante polémico, lo vamos a ver en su momento, buena charla de la Masterclass, me pregunta Rafael Arreaga, buenas las charlas, la verdad que sí, Rafa, a mí sí me gustaron bastante, sobre todo me gustó mucho, la de, Fer Juaristi, fue la que me gustó, yo creo que más de todas, Luis Garbán, también me gustó, la de Macurri, no fue una charla, más bien fue como, una entrevista, que coordinó, bueno, lo entrevistó mi querida amiga, Gaby Olmedo, y fue como responder preguntas y respuestas, fue otro formato, pero estuvo también chida, este, muy buena, y bueno, ya las comenté, la de Félix Hernández, ya lo había visto, y a Krishna, ya la había visto, entonces, y a Luis Gallardo, también ya lo había visto, pero no me importó, y los vi de nuevo, me gustó bastante, vas a resubir, el en vivo, dice Daniel MLD, lo que pasa, es que se queda grabado, se queda grabado, y tú puedes ver la repetición, se queda grabado automáticamente, y lo puedes consultar más tarde, si no te puedes quedar ahorita, no te preocupes, Cristian Villegas, saludos desde Argentina, son todos fotógrafos de la hostia, acá en Argentina venía, que le saca los juguetes, al Malva, el que le saca los juguetes al Malva, quién es él, Cristian, no me acuerdo, cómo se llama, gracias por tu mensaje, me llamo, me llamo Elías, gracias por los saludos, ah, Elías es canal tacaño, canal tacaño BP, se llama Elías, mucho gusto Elías, a Quito, genial, te esperamos, si Dani, te voy a ir a, específicamente a la ciudad de Cuenca, y a Quito, por segunda vez a Quito, voy a dar un taller de desnudo, y uno de Dark Beauty, que es el tipo de foto que yo hago, Alma Tobar, buenas noches, cuando vienes a Perú, Brigitte, Col, que se agarra, si te quedas cerca Ecuador, bueno, no sé de qué parte vengas, de Perú, y obviamente Ecuador y Perú, hay una parte donde están un poquito más cerca, este, a lo mejor te queda el taller de Cuenca, Brigitte, y te puedes dar la vuelta, si no, yo espero que pronto me inviten allá a Perú, algún organizador, necesita ser una casa de la cultura, una escuela de fotografía, un colectivo de fotografía, este, para poder armar el grupo, porque yo por mí, no puedo ir solo, tengo que haber, tiene que haber alguien que coordine, y que conozca, porque yo no conozco, entonces, eso es lo que necesito para ir, este, Salvador Carvallido, saludos desde Guerrero, Karen Cortés, saludos desde Oaxaca, Tuxtepec, a Canal Tacaño dice, saludame, ya te saludé bro, este, saludos desde Venezuela, como siempre, a Estefano Liberale, puedes repetir los nombres de los fotógrafos recomendados, Alfonso Moreno, sí, cómo no, Luis Gallardo, Luis Garbán, Félix Hernández, Fer Juaristi, Krishna Valdés, Krishna, como el, la, el, el dios de la India, que Krishna, es nombre masculino, pero aquí le pusieron Krishna, a una, a una chica, porque termina con A, pero es nombre, de varón, curiosamente, Steve McCurry, y son los que yo vi, pero también estuvo, Víctor Lacks, estuvo, Mónica Olvera, estuvo, Ana Brandt, para quienes hacen embarazadas, y, y Newborn, o sea, bebés, pues esos tienen que seguir, ese tipo de fotógrafos, prometo poner los nombres, por si no los captaron, aquí en la descripción del video, Guillermo Giannini, un abrazo fraterno, ¿cómo estás Guillermo? Muchas gracias, siempre muy amable, con tus mensajes bro, te agradezco, Alejandro Xlirín, salud desde Chihuahua, salud desde Panamá, a Alma Tobar, Tlaxcala, Fury Blade Productions, salud desde Avellanada, Cristian Tello, desde Irapuato, a Julio César Villalpando, Ruida Seba, desde Chile, Kenneth Arrieta, desde Costa Rica, ¿cómo estás Kenneth Arrieta? Hola de nuevo, Sergio Lagunes, escuchándote, mientras hago hot dogs, esa es la mejor manera, de seguir el canal, mientras se preparan, unos ricos hot dogs, qué chido, o, o algo, un sándwich, no sé, editando, Franco Luqui, yo también estoy siguiendo tus videos, hace muy poco, muy buenos, salud desde Argentina, muchas gracias Franco, haces un trabajo excelente, me gusta mucho todo lo que haces, dice Alejandro Xlirín, muchas gracias, Mauro Cerezo, mensaje cancelado, yo me quiero comprar una Canon Rebel T6, pero en un video dijiste que era viejita, pues sí bro, hay que estar, bueno, si tu presupuesto es para lo que te alcanza, pues busca comprarte esa, yo soy de la idea de que entre más nueva, sea la cámara que podamos comprar, aunque hagamos un esfuerzo mayor, pues mejor, para que tengamos un equipo que nos dure más tiempo, gracias por tu comentario a mi foto en el último video, Jorge Martínez, es la del, la del músico, ¿no? porque es DJ, Jorge, si no mal recuerdo, muy buena foto, muchas gracias Jorge por enviarla, Hardy Queen, hola Alter, te felicito por lo que haces, ¿qué opinas de Mario Testino? que no crea fotografía como tú, y me parece sobrevalorado, un abrazo, bueno, esto de que no es tan bueno, o no, o no está sobrevalorado, el mundo de la moda es todo un rollo, yo no lo entiendo, honestamente no entiendo nada del mundo de la moda, es más, no sé, no sé ni qué es moda, ni qué no lo es, a ese grado, habría que hacer un programa especial de eso, invitando personas, que entiendan un poco más, y que nos puedan aclarar, este tipo de dudas, porque al igual que tú, de pronto no entiendo muchas cosas, estaría bien, hablarlas, yo no estoy muy familiarizado, con el trabajo actual de Mario Testino, también no sé, me gusta más Richard Avedon, me gusta más Helmut Newton, me gusta más Annie Leibovitz, me gustan más ellos, que Mario Testino, el mismo La Chapelle, me gusta más, Cristian Villegas, tus charlas son como charlas de TED, ojalá bro, me encantaría ir a TED, pero ahí nada más me dejan hablar 15 minutos, no me podría extender como ahorita, entonces quién sabe si me convenga, pero sí, Carolina Santiago, hola desde Jalapa, Capricho Carpincho López, hola, saludos desde Mar de la Plata, Argentina, estoy haciendo unas animaciones, para una banda de rock, y me es útil escuchar tus charlas, me acompañan durante el trabajo, oye qué buena onda, sí pues, me agrada mucho esto, de que, que no les quite el tiempo, no, las charlas, que puedan ustedes seguir trabajando, en lo que hacen sus cosas, ya sea cocinando, editando, trabajando, seleccionando su material, y poder oír las charlas, y compartir un punto de vista sobre foto, ese es el objetivo del canal, es lo que más me gusta, saber, que no tienen que estar ahí, con la vista fija en el video, a ver qué va a pasar, realmente no va a pasar gran cosa, yo hablando aquí, mejor, este, mejor si, que hagan su trabajo, y que nada más lo escuchen, me parece mejor, Alejandro, un saludo Carpincho, este, que te quede muy bien esa animación, Alejandro Charles, saludos, Gonzalo Suárez, Suárez llegando, ya casi nos vamos bro, ya casi nos vamos, hola capo, desde Rosario Argentina, Emanuel Germán Gómez, me gusta eso, de oír hablar de fotografía, más que un tutorial, estoy editando, de hecho en este momento, otro amigo, que menciona, Emanuel Germán, que está chameando, y está, escuchando, eso es lo que me encanta, que me digan, Ambric Garín, entiendo que no es tu tema, pero fotógrafo deportivo, me recomiendas, fíjate que no conozco muchos Ambric, el que yo conozco, y me viene a la mente, que no es tanto de deporte, sino fotógrafo de acción, que incluye deportes extremos, por supuesto, es Mauricio Ramos, búscalo a Mauricio Ramos, quien tuve la oportunidad, de verlo, en el masterclass del año pasado, y su trabajo, es extraordinario, me encantó, y yo también, vi la conferencia, la verdad es que no sabía, no conocía su trabajo, ni cómo pensaba, y todo, es un cuate, que te despierta, y te regaña, y es así como que, no sean pendejos, y echenle ganas, así, como de mucha energía, muy enérgico, y lo transmiten sus fotos, que son de, alpinismo, bicicleta de montaña, este, cómo se llama esto, que esquían en las olas, surfing, todo esto, este, de pronto hace deporte, no, no es, y es el único que conozco, pero, espero que te sirva, la recomendación, Mauricio Ramos, ese es el nombre del fotógrafo, Mauricio Ramos, trabaja para Red Bull, y Nike, y todas esas marcas, deportivas, puro campeón mundial, fotografía este cuate, maratonistas, etcétera, Marco Araya, gracias, eres el mejor, he aprendido un montón, saludos desde, Iquique, Chile, muchas gracias, Marco Araya, me alegra mucho, tu comentario, y Araya, por lo visto, es un nombre, un apellido célebre, ahí en Chile, porque de ahí es, Tom Araya, el vocalista, y bajista de Slayer, que es una de mis bandas favoritas, y me encanta, cómo toca, y cómo escribe, y todo, y entonces, ver tu nombre, Araya, chileno, pues me hiciste acordarme, de una de mis bandas favoritas, muchas gracias, Alejandro La Rosa, hola saludos desde Uruguay, tus charlos son de mucha ayuda, orientas mucho, Diego Peñalver, espero que sí bro, porque a veces siento, que desoriento más que oriento, me han reclamado, de pronto dicen, ¿por qué dices esto? no mames, si me han llegado a reclamar, pero bueno, espero que no, desoriente a la gente, espero, es como viajar al futuro, uno dice, Geraliflu, Geralufi, todavía no aprendo a decir tu nombre, bro, quieren ver el futuro, Gonzalo Suárez, Facu Torres, muchas gracias por compartir, tanta animación, la verdad me está ayudando, un saludo desde Argentina, Facu Torres, Carolina Santiago, ¿de qué hablan? pues empezamos hablando del Master Class Photographers, les compartí un poco de lo que vi en las conferencias, después hablamos un poco de temas variados, y hablamos un poco de la dinámica próxima de crítica fotográfica, con tema de Halloween y Día de Muertos, aquí está, los espero que me manden fotos de Halloween o Día de Muertos, pero no ahora, las fotos por favor enviémela a partir del 2 de noviembre, y si no es mucha molestia, en el asunto, póngale dinámica de fotografía, o algo que yo pueda identificar, porque luego me las mandan sin asunto, y si se me han llegado a perder imágenes entre todos los mails, un asunto que diga dinámica de crítica fotográfica, o dinámica de Halloween o de Día de Muertos, alguna cosa que yo pueda identificar, muchas gracias, para hacer un video próximo, que vi que les gustó mucho, entonces a mí también me gusta mucho hacerlos, entonces podremos ayudarnos mutuamente, Daniela Moreno, saludos desde Caborca, Sonora, supe, siempre mientras estoy editando mis fotos, escucho tus charlas, me ayudan a inspirarme, que bueno Daniela, me alegra mucho gusto, yo espero ir a Caborca, Sonora, o bueno a Sonora, en algún momento, es un estado de la república que no conozco, y me encantaría conocer, Julio César Villalpando, no vi que es el tema de hoy, pero por alguna recomendación para fotos, de estas fechas, voy a lanzarme a Pátz Cuaro, el Día de Muertos, ah pues que bueno que lo sacas Julio, Julio César, porque si es un poco el tema, recomendaciones, para el Día de Muertos, miren, yo recomiendo, de ser posible, si van a ir a los panteones, o a las veladas, que es esta, estas ceremonias, o estos, tradición, en donde estás observando, los panteones, en la noche, que se quedan toda la noche, lleno de velas, imagínenselo, con las flores, la comida, se pone muy lindo, si necesitas llevar, una cámara, que aguante, ISO alto, y hoy en día, casi todas, ya tienen al menos, la posibilidad, de llegar a un ISO 3200, de manera decente, que es muy importante, llévense lente luminoso, un 1.4, 1.8, un 50 milímetros, se pueden llevar lentes, el de kit, si sufre bastante, en esas condiciones, porque no es luminoso, y si te llevas una cámara, que no llegue a ISOs altos, o que provoque mucho ruido, nos vamos a ver en problemas, y eso es lo que vamos a ver, cuando me manden sus fotos, este, vamos a, les pido que, si pueden, mándenme, con qué cámara fue, y con qué diafragma, y todo, digo, yo lo puedo deducir, muchas veces, pero no siempre, si pueden llevarse, tripié, o monopié, o en su defecto, colocar la cámara, en algo que les permita, tener buen soporte, por ejemplo, encima de otra tumba, o encima de algo, que no se mueva, y que puedas tirar, con tiempo de exposición, tal vez, de un quinceavo de segundo, un veinteavo de segundo, o menos, inclusive, hasta en bulbo, o segundos de exposición, para poder captar, la mayor cantidad, de luz ambiente posible, que de las velas, porque las velas, son fuentes de luz, muy tenues, muy muy tenues, y prometo hacer, antes de la dinámica, hacer otro video, con estas, con estas recomendaciones, ya más puntuales, porque difícilmente, las va a encontrar alguien, en este video tan largo, entonces, voy a hacer un video cortito, con todas estas recomendaciones, espero hacerlo antes, porque yo también voy a Oaxaca, y voy a hacer Día de Muertos, voy a hacer Street Photography, este, nunca hago eso, pero voy a tratarlo de hacer, y bueno, con algunas recomendaciones, para Día de Muertos, espero que te sirvan, Julio, esas recomendaciones, y de todos modos, espera el video, antes, yo creo que el lunes, lo subo, de recomendaciones, para fotos de Día de Muertos, para panteones, y así, Valentín Roguerone, saludos desde Argentina, no saben cuánto, me ayudan tus videos, para generarme nuevas ideas, siempre temáticas, de excelente calidad, muchas gracias, muchas gracias a ti Valentín, me alegro, para cuando el crossover, con Julián Marinov, bodas, de muchos aprendemos, de ustedes dos acá en YouTube, de muchos otros, sería un video, muy contrastado, híjole, estaría bueno, voy a, voy a hacer un, un crossover, pero vas a ver, ahí en Fototubers, este, me tocó el reto, de Street Photography, todo lo voy a hacer, ahí en Oaxaca, precisamente, con temática, de Día de Muertos, a ver qué tal me va, ando viendo algo, de hacer ahí con Garci, andamos viendo, qué más hacer, para YouTube, va de nuevo, saludos desde Monterrey, Alfox o Javier, Jaber, cómo estás Alfox, si te, si te saludé hace rato bro, cómo estás, pero ya no te dije Alfonso, al menos, y, y, y ya este, tú eres, el que llevaba la playera, de rayados, ya me acordé de ti bro, estuviste en el taller, ahí de desnudo, qué tal te quedaron las fotos, ya me contarás, o súbelas, al grupo, que hicimos, Poncho Santiago, saludos desde Veracruz, David Millán, saludos a Alter, muy interesantes comentarios, saludos desde Zacatecas, a César Fraire, Gaby Mayor, saludos desde la Patagonia, Argentina, te sigo siempre, muchas gracias Gaby, un abrazo, saludos másteres, desde Tuxla Gutiérrez, poco a poco, por poco me lo pierdo, dice Manuel Cruz, qué bueno que estás aquí bro, Carolina Santiago, hola, Manuel Hernández, te gusta esta moda de fotos tipo Brandon Wolf, ya me lo preguntaron hace rato Manuel, este no, la neta no, no me encanta, pero tampoco me desagrada, Phoenix Fotografía, hola, voy llegando, y yo ya me voy casi terminando, pero ya me estoy despidiendo, otra vez la moda de Brandon Wolf, Daniel MLD, pues, Christian Tello, por lo general, siempre estoy mirando tus videos, y al mismo tiempo, con el Lightroom a full, qué bueno bro, así hay que aprovechar el tiempo, para chambear, y escuchar, yo también así le hago, así veo, oigo muchos canales, que hablan sobre, sobre HP Lovecraft, y sobre Stephen King, y ahí me pongo a oír historias de terror, y me encanta, críticas de cine, etcétera, no nada más fotografía, de varios temas, Mauricio Cerezo, Mauro Cerezo, las fotos que has puesto en Instagram, están mundiales, muchas gracias bro, desde Venezuela, te sigo, se aprende mucho con tus charlas y videos, te agradezco mucho, me sigas en Instagram Mauro, Salvador Carvallido, ven a Guerrero a dar un curso, yo encantado, saludos desde Venezuela, gracias por comentar mi foto de producto, la de la jarita de café, Rodrigo Urbina, ya me acordé de tu foto, muchas gracias, me gustó tu trabajo bro, aunque no soy experto, debo confesarte, lo dije en el video, pero gracias por mandar las fotos, Víctor Rojas, saludos de Paraguay, un capo, muchas gracias Víctor, cuando vienes a Chiapas, me encantaría recibir una de tus clases, Sanji Torres, fui a Tapachula, el año pasado, este año no pude, voy a tratar de ir de nuevo, porque Chiapas también me encanta, sobre todo, bueno, fui a Tuxtla, fui a Cristóbal, San Cristóbal, a Comitán, y a Tapachula, voy a tratar de armarme una girita por allá, el año que viene, un curso en guerrero tipo dark, no es mala idea, dice Sócrates Martínez, me encantaría bro, busquen algún organizador, alguna escuela, alguna casa de la cultura, o alguien que tenga un colectivo, para que sea más fácil armarlo, si no, si se batalla mucho, Salomón, si hay que tomarse su tiempo, para conocerlos a todos, recién conectándome, hola bro, saludos desde Chile, Alejandro Pérez, Raúl Andrade, bro en DF, cuando hay workshop, y de qué, Raúl, este, hay el próximo, ahora te checo, lo tengo aquí en mi agenda, tengo en noviembre, 25 y 26 de noviembre, tengo curso de dark beauty, precisamente, en Ciudad de México, ese es el que viene más pronto, si tienes dudas, lo puedes ver en mi portada, en la foto de, de Facebook, en mi página de Facebook, ahí lo puedes checar, la información, y si no, mándame mail, y yo te mando, toda la información que quieras, saludos desde Guayaquil, Ecuador, a Piero Avilés, un saludo, que me dices del artículo, que sacó Foto 4, sobre que cámara, Raúl, es el Instagram, de los grandes fotógrafos, fíjate que no lo leí, tendría que leerlo, porque no me lo mandas bro, mándame el artículo, me gustaría leerlo, mi mail es, alterimagofotografia, arroba, gmail.com, si me quieren mandar artículos, o videos para ver, me los pueden mandar al correo, porque si, hay muchísimas cosas, que no conocía, como el ejemplo ese, Omar Reina, haciendo acto de presencia, brother, hasta que se te hizo, Omar, que crees, me vas a, me vas a ver, haciendo, straight photography, en Oaxaca, este, los dioses, del, fototubers, te hicieron caso, y me retaron, así que, ya pronto verás, mi video, haciendo, street photography, en Oaxaca, con tema, de día de muertos, y vas a ver, a ver, como me las, arreglo, para hacer foto, que no me late, hacer street photography, pero voy a tener que hacerlo, es un reto, cómprate una, aunque sea viejita, pero empieza, dice Raúl Andrade, a Canal Tacaño, pues si, finalmente si, si la logras encontrar, de buen precio, pues puede ser, Mayte Jesús López, saludos desde Paraíso Tabasco, cuando un curso por Tabasco, híjole, hay tantos lugares, por visitar, no tengo fechas, voy a hacer apenas, mi planeación, del año que viene, espero poder, armar algo, en esos lugares, donde me están invitando, al pendiente, al pendiente de los videos, para recolectar musas, exacto, Alberto Santa Cruz, saludos inmensos, desde Chaco, Argentina, sos un genio, me dice, Fernando 22, muchas gracias, bro, eres muy amable, Lalo, dice Carla, que por favor, acepte su, solicitud, en el Face, dice Enrique Chávez, ya la acepté, bro, la acepté, hace como una hora, más o menos, si, hay gente que me agrega, y, me decía Alejandro, este, Ayán Monterrey, te mandé solicitud, hace como dos años, tengo como mil, solicitudes de amistad, en el Face, que no he podido aceptar, por falta de espacio, ahí voy liberando a algunos, aceptando a otros, pero siempre se me llenan, Rina Mochizuka, y debo aclarar que los elimino, no porque me caigan mal, sino porque luego cancelan su cuenta, y me encuentro con que ya tiene el icono, que ya no existe, y bueno, ya los borro, y meto a otros, o de pronto digo, bueno, este cuate no lo conozco, no tengo, no se ve que sea fotógrafo, entonces cuando no veo que son, o que les gusta la fotografía, de algún modo, pues ya mejor si los quito, este, así que pongan fotos, que son fotógrafos, si son fotógrafos, pues al menos, tómense una selfie con la cámara, ya con eso, ya no los borro, saludos a todos, desde Uruguay, Hernán Rimbault, saludos desde Ambato, Ecuador, Jorge Aucapina, inspiración, tengo mucho que aprender de ti, muchas gracias, canal tacaño, me alegro, este, yo también tengo mucho que aprender, no creas, y tengo mucho que aprender de ustedes, bro, está leyendo comentarios de aquí, comentarios que lee, si, porque no encuentro los comentarios que lee, porque yo voy atrasado como, como 20 o 30 comentarios, ustedes conforme los van escribiendo, yo los leo como 10 minutos después, por eso no vamos igual, esa es la bronca, Cristian Martínez, ustedes van más rápido, de lo que yo puedo leerlos, porque son todos, todos escribiendo al mismo tiempo, y yo leyendo aquí, pues se me, me ganan, Piero Avilés, saludos de Guayaquil, saludos desde Argentina, Carpincho López, Mayra Asmat, saludos, Rina Mochizuca, por favor ofrezcan talleres online, para quienes queremos empezar en la fotografía, tengo, tengo cursos online, Rina, pero no tengo ninguno que sea básico, fíjate, el más básico sería el de dirección de pose, el de iluminación si ya requiere conocimiento, digamos que algo básico de cero no tengo, pero voy a tratar, porque honestamente si es, es como muy amplio, y yo si recomendaría que lo básico, no fuera online, fuera con un profesor presencial, porque si hay muchísimas cosas, que requieren de una explicación más amplia, de lo que te puedo ofrecer un video, y aparte, como que alguien que te corrija en el momento, si es muy importante, yo pienso que lo básico si tiene que ser presencial, pero bueno, voy a tratar, te voy a tomar tu sugerencia, esperando que no sea sustituto, no es sustituto de tomar clases en una escuela, pero voy a, voy a hacer mi mejor esfuerzo, por tener algo así, yo acabo de empezar y tengo 23 años, fíjate, hace que rato dije lo del 21 años, y ya pasó como media hora, y ya Gonzalo dice, yo tengo 23, para que vean lo desfasados que estamos de los comentarios, por eso nunca termino de leerlos, siempre cuando ya voy a llegar ahorita a una hora y 23 minutos de transmisión en vivo, me quedan como 100 comentarios sin leer, siempre, 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 no me es posible leerlos todos, porque entre más leo más hay, entonces siempre voy a estar atrasado, pero bueno, les agradezco mucho estar aquí, hacer sus comentarios, trato de leerlos los que más puedo, Cristian Martínez, yo estaba pensando lo mismo, saludos de Argentina, Claudio Narváez, Mauro Narváez, saludos desde Argentina, Rina Mochikusa, este, lo de los principiantes, ustedes presentaron un taller online, pero es para gente que ya tiene alguna noción, piensen en los principiantes, please, Rina, te voy a hacer caso, voy a tomar la sugerencia que me haces, hacer un curso básico online estaría padre, te voy a tomar tu sugerencia, Ricardo de la Rosa Mendoza, saludos desde Colombia, ¿qué opinas de la Sony's Mirrorless Carlos Rosales? Nunca he usado una, nunca me la prestaron ahí en el Masterclass, tomé dos fotos, nunca las he usado, no me siento cómodo con una cámara tan chiquita, no sé, yo no dudo que sean muy buenas cámaras, y que tengan una gran calidad, yo soy, no te voy a decir que fiel a Nikon, porque pinche Nikon nunca me ha dado nada, pero, es la que he usado siempre, y la manejo perfecto, los botones, no sé, sería un poco probarla, más bien que yo de veras tuviera una aquí, y hiciera sesiones, o trabajo, porque así de que te la presten, y a ver, vela, pues no, no es capaz uno de llegar a una buena conclusión, ni para bien, ni para mal, Lalo, pregunta a sus seguidores, ¿cuántos son de Cuernavaca? por favor, ¿quién es de Cuernavaca? Este, a ver si, a ver si se animan, ahí estamos preparando algo chido para ustedes, ahí en Cuernavaca, ¿quién es de Cuernavaca? ¿me puedes agregar al grupo de Whatsapp? Mauro Narváez, no sé quién es, el que tiene el grupo de Whatsapp, no está ahorita, yo no sé cuál es, ni yo estoy en el grupo, les pedí que no me agregaran, porque yo no uso Whatsapp, me cae re gordo, entonces, no, no estoy en el grupo de Whatsapp, no seas malito, mándame un correo, y yo te, yo te mando la, la información, porque no está este chavo, no me acuerdo de su correo, Alejandro Tinoco, saludos desde Venezuela, excelente trabajo, muchas gracias Alejandro, Carlos Bustamante, alguna escuela en DF, que dé cursos básicos, te recomiendo fotografía esencial, Carlos Bustamante, checa mi video, el que dice, donde estudiar fotografía, y ahí hablo de ellos, está la dirección y todo, y también ahí podrás encontrar, otras opciones, si ellos no te gustan, hay otras opciones también ahí, puedes verlo en mi video, donde estudiar fotografía, excelente review, de la masterclass, muchas gracias Lorenzo, te agradezco, me gustó mucho el evento, Jairo Torres, buenas noches, cómo estás Jairo, eres Jairo Torres, de allá de Cabo, porque conozco a Jairo Torres, de allá de Cabo, eres tú, y si es así, te mando un abrazo bro, este, un abrazote, y si no también, por supuesto, un abrazote, Alejandro Pérez, yo empecé hace como tres años, hasta los, atrás, a los 45 años, tengo 49, estoy como el primer día, experimentando, pues nunca deja uno, de aprender en la fotografía, siempre es bueno empezar, en el, el momento para empezar es, ahora, sea cual sea, fotógrafo titulado, contra fotógrafo, autodidacta, dice Kenneth Arrieta, mmm, yo le voy mucho a ambas, hay gente que tiene, mucha facilidad, de ser autodidacta, y son muy buenos, conozco muchos fotógrafos, autodidactas, que son excelentes, pero también conozco, muchos fotógrafos titulados, son muy buenos, yo soy una mezcla de ambos, y yo creo que es lo mejor, bro, no me titulé, pero si estudié en una escuela, de fotografía, estudié en varias, y esas bases, me sirvieron muchísimo, y también soy bastante autodidacta, entonces yo creo que un poco de ambas, no hace daño, viva las fotos de gatos, Juan Gat 2311, hacemos, ahora mismo, un grupo de watts, de fotografía, Cristian Martínez, pues háganlo, ya han hecho como tres, casi en cada en vivo, hacen uno, si quieren hacerlo, adelante, yo ya me voy, en tres minutitos, ya me voy, tú tocabas en Molotov, no, afortunadamente no, tocaba en, en este, en un grupo de metal, que no fue famoso, ni nada, pero no, Molotov, no me gusta, que tal, tarde pero sin sueño, Lalo Guillermo, ha visto la fotografía, desde Chihuahua, cuando un taller acá, yo encantado, desde Rionegro, Argentina, Robert 2000 Mar, Huerta de Medina, caramelos de miel, saludos de Buenos Aires, sí, sí, por supuesto, son los que ayudan a la tos, Jairo Torres, necesito consejo, diferencia entre lente, 54, 300, y 70, 300, pues no es mucha, la longitud focal, un poquito más, versátil, el 55, 300, lo que habría que ver, es el diafragma, que tanto abre cada uno, si están estabilizados, o no, si tienen motor, o sea, si están, enfoque automático, si son serie, que tiene, estabilizado, ya lo dije, si son de nanocristal, o sea, no es nada más, la longitud focal, también hay que ver otros, aspectos, como la luminosidad, el diafragma, etcétera, eso también hay que verlo, Jairo, y ahí ya puedes decidir, un poco más, colaborativo con Julián Marinov, sería bravazo, saludos desde Perú, voy a buscarlo, voy a buscarlo a Julián, a ver qué onda, Mayra, muchas gracias por la sugerencia, yo fui, y por fin te conocí, en el masterclass, solo fui al segundo día, a mí me gustaron todos, la de Félix estuvo genial, un master, Víctor Lacks, que es de mi área de sociales, saludos, muchas gracias Phoenix, entonces ahí nos saludamos, qué buena onda, Hardy Queen, tuve la suerte de conseguir, las cuatro ediciones, de National Geographic, con la carátula, de la niña afgana, de 1985, qué padre, muy bien chicos, pues me voy, ya voy a terminar, son una hora y media de transmisión, tengo que ir a preparar la cena, porque yo soy el que cocina, ya me está esperando mi esposa, con cara de que tengo hambre, Diana, no soy mujer, si no diría lo mismo, de qué hablan, de que dice Diana te amo, y el otro, Elías dice, no soy mujer, si no diría lo mismo, muchas gracias chicos a todos, lo que está abajo son sus audífonos, dice, bueno, me despido de ustedes amigos, nada más les repito, por favor váyanse preparando, para la nueva dinámica de fotos, que va a ser de Día de Muertos, y de Halloween, recibiré sus fotos, a partir del 2 de noviembre, o 3 de noviembre, y vamos a dejar unos 4 días, para recibir toda la información, o todos los fotos, para poder hacer un video con eso, pero antes de eso, yo voy a hacer un video, con tips, para poder tomar fotos, en esas situaciones de baja luz, espérenlo, yo creo que el lunes va a estar, pues bien chicos, me despido por el momento, un gustazo saludarlos, nos vemos pronto, gracias por estar aquí, gracias por darle vida a este canal, y gracias por ver los videos, nos vemos pronto, que estén muy bien, les mando un abrazo a todos, y perdón por no leer todos los comentarios, pero nunca, nunca logro hacerlo, me ganan, entonces nos vemos pronto, bye bye, buenas noches,